¿Qué tal? Muy buenas tardes. Atrás dejamos esas noches tropicales, estamos viviendo una jornada en la que notamos ese descenso térmico en cuanto a las temperaturas máximas y a las mínimas. Ya podemos descansar mejor por las noches debido a ese tiempo que ya refresca, ahora mismo abrimos las ventanas y nos entra ese airecillo que sí que nos deja respirar y dormir mejor, sobre todo para aquellos que no les gusta que apriete el calor. Y de cara a este jueves vamos a observar ya en el mapa que el panorama va a ser muy similar, vamos a amanecer con nubes y claros, sobre todo en esta zona, en la zona del norte, Villalón de Campos, y es que no se descarta que en esta madrugada pueda caer algún chubasco débil, pero poquito a poco va a ir desapareciendo y nos va a dejar una jornada mucho más soleada, sobre todo en torno a la mediodía del jueves y ya hasta por la tarde. Las temperaturas, como les decimos, han descendido. Fíjense, si hace dos días teníamos máximas entre 40 y 41 grados, no llegaremos a superar esos 26 grados de máxima y las mínimas que sobrepasaban en esas noches tropicales a las 12 de la noche, esos 20 grados de temperatura, pues tampoco llegarán a superar esos 14, 15 grados de mínima, 26 que tendremos en Valladolid y esos 14 de mínima. Y en esta zona la máxima baja un poquito menos, 27, aguantará ahí la máxima en cuanto a la zona del suroeste y esos 14 grados de mínima. Con el viento que sí que se va a dejar notar, soplará entre los 17 y 18 kilómetros hora, nos va a refrescar un poquito más en una jornada que, como observamos, será algo más nubosa, pero sin precipitaciones a lo largo del día y esas temperaturas que, aunque baje, van a ser agradables. Y de cara a los siguientes días, el viernes más de lo mismo y ya de cara al fin de semana, desaparecen un poquito más las nubes, las máximas y las mínimas siguen subiendo y recuperamos ya esos valores que hemos tenido en torno a estos días pasados. Se lo vamos a ir contando como siempre todo aquí en el tiempo de la 8, nos despedimos, les dejamos como siempre con nuestro número del WhatsApp. Ya saben, al que pueden enviar sus fotografías, fotografías como las que nos enviáis o nos habéis enviado en la jornada de ayer, por las que podemos ver cómo habéis pasado la jornada, como os atoré desde Valladolid. Disfruten de lo que resta de jornada, volvemos esta misma noche.